Aquella tarde del verano cuando me sumergí en el mar, no pensé que las cosas iban a salir como salieron. ¡Mírame madre, mírame! ¡Estoy nadando! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? ¡Algo me ha jalado la pata! ¡Oh por Dios! Era extraño sentir las pausas de ese animal que intentaba arrastrarlo hasta las profundidades del océano. Yo era muy joven y no entendía. En aquel momento Brick no entendía lo que pasaba. Su madre lo vio desde la cocina. Yo lo vi desde la cocina y salí afuera a ver qué sucedía. En un momento escuché gritos de él. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Help! ¡Help! Y corrí desesperada al guardavidas. Al parecer estaba alcoholizado y no había mucho que hacer. En ese momento temí por la vida de mi hijo. Brick intentó pegarle la nariz al elefante como sabía que debía hacer para que lo soltara. Pero el elefante no cedía. Aquel animal era fuerte y me arrastraba. Yo sentía como rasgaba mi piel. Rasgaba mi pierna y jugaba con ella como si fuera un juguete. Brick intentó otra maniobra que le habían enseñado. Le pegó en uno de sus ojos y el animal lo soltó. Con las pocas fuerzas que me quedaban nadé hasta la orilla. Allí mi madre me esperaba con una cobija y chocolate caliente. Yo lo esperaba con una cobija y chocolate caliente porque sentía que tenía frío, porque había estado en el mar y vi mucha sangre. El chocolate caliente lo alivió por completo. Llamamos a una ambulancia y lo llevaron a un hospital municipal. Allí la enfermera y los enfermeros le aplicaron anestesia. Cuando Nick entró a la sala de urgencias, yo no sabía qué hacer. Era mi primera vez como doctor. Supe muy bien que era una situación extrema y que había elefantes en el mar aquel día. Pero nunca esperé que alguien llegara con la pierna tan mal herida. Major Angiographic. Momentos curiosos. Suscríbete. ¡SUSCRÍK! ¡No! ¡Sí! Gracias.